Música Comenta Gennaro Pietro en su casa muy molesto Desde hoy en adelante ya la mula no la presto Porque ya muchos copleros se quieren pasar el tiempo Pateando de pueblo en pueblo, ciudades y ya no adentro Porque tiene mucho brío y anda más que el pensamiento Montoya sobre la mula, viajó el apure completo Y es un moreno anduvo, el guarico de regreso Y dijo Ojalí Nieves, en tu llamada y dispuesto Voy a montar esta mula para comprobar tus hechos Para que vean un llanero bien apretado y despierto Me dicen y que es muy buena y camina más que el viento Pero Gennaro enseguida le puso mucho pretexto Y es la mula va y se tumba borracho y se quiebra un hueso Yo voy a ser el culpable y hasta puedo caer preso Si quiere ir a Barina, márchate en un carro expreso Ojalí se puso bravo y se fue a tomar cerveza Pero en la noche volvió y le quitó el par de sueltas Y la sacó del potrero donde estaba con la bestia Y si otro día en la mañana, Gennaro te ha dado cuenta Que la mula te había ido porque vio la huella fresca Gennaro te ha dado cuenta Bendito que Dios decía que vaina tan grande mecha El que me sacó la mula para que anduviera suelta Si Pedro Valentín la vio debe de andar casi muerta Porque se se la llevó por las regiones del Meta En busca de la canoa a ver si por fin la encuentra He pensado que la deje bien cansada y media renca Como esa mula no envía la busco hasta que aparezca Pero me iría San Fernando a alquilar una avioneta Porque es la única forma que puedo llegarle cerca De otro modo no la alcanza de coto en motocicleta ¡Gracias! 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 No puedo vivir tranquilo ni encuentro ningún descanto Porque al no tener tu amor pasa mi vida un mal rato Me triste cio la llanura el día que me abandonaste Se marchitaron los lirios y lloro la garza blanca Esto es para que comprendas, verdad mujer, que tu amor es importante Es por eso, amor querido, amor querido, que así tengo que rogarte Sé que cometí un error, mujer querida, por lo tanto me olvidaste Pero hay que comprender, fielito lindo, lo mucho que me apreciaste Música Muchacha flor de varinas, te conocí en el arauca y enamorado de ti, te canta en el pie de un arpa A sola te prometí que pronto iré por tu casa para decirle a tu padre lo que contigo me pasa Porque de hacerte mi dueña no pierdo las esperanzas A sola te prometí que pronto iré por tu casa para decirle a tu padre lo que contigo me pasa Porque de hacerte mi dueña no pierdo las esperanzas Música Soy llanero, tú lo sabes, de sombrero y alpargata Pero no importa mi vida, sé que tú no me rechatas Soy llanero, tú lo sabes, de sombrero y alpargata Pero no importa mi vida, sé que tú no me rechatas Música De ti yo nunca me olvido, linda llanera muchacha Y para mí es un recuerdo, aquella semana santa Cuando los dos nos quisimos, con sinceridad y constancia De ti yo nunca me olvido, linda llanera muchacha Y para mí es un recuerdo, aquella semana santa Cuando los dos nos quisimos, con sinceridad y constancia Música Música Cada vez más me convenzo Que la sábana de Apure es la llanura más linda Donde se miran pastar cantidades de ganado y caballos por madrinas Cada vez más me convenzo Que la sábana de Apure es la llanura más linda Donde se miran pastar cantidades de ganado y caballos por madrinas Mi llanura es recargada por suficiente motivo Fue cuna de Canta Claro y del Gallardo Florentino Música El centauro de los llanos atravesó sus caminos En tiempos que doña Bárbara entregaba a sus dominios Son su belleza recuerdo muy positivo Por lo tanto va grabada en la mente de sus hijos Son su belleza recuerdo muy positivo Por lo tanto va grabada en la mente de sus hijos Música 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 Hay mucho sitio histórico donde pelearon los bravos Frente a frente al enemigo Formando un recuerdo eterno que aún en la posteridad Jamás pasará el olvido Hay mucho sitio histórico donde pelearon los bravos Frente a frente al enemigo Formando un recuerdo eterno que aún en la posteridad Jamás pasará el olvido Apure tierra por mar ampliamente conocida Es la tierra donde nacen los hombres muy bien nacidos Que jamás sienten retelo para enfrentar los peligros Listo para defenderse si la situación lo obliga Son tu sabana calcetales y caminos Monumentos que da historia de los tiempos transcurridos Son tu sabana calcetales y caminos Monumentos que da historia de los tiempos transcurridos Música Música Florecita guariqueña hoy que de nuevo te miro Aprovecharé el momento porque quiero hablar contigo Tú sabes bien que tu padre bastante te ha prohibido Que no me sigas queriendo y que no trates conmigo Yo vine para decirte de que no vayamos huidos Por eso si estás de acuerdo te esperaré en el camino Con mi caballo ensillado pero muy bien escondido Tú no te pongas nerviosa para hacer lo que te digo Que así no se darán cuenta y se quedarán tranquilos Cuando tú y yo nos marchemos para mi ya no querido Música Música Solo cuando estemos juntos terminará mi martes Música 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 Adiós te digo mujer de tu lado me despido Me voy porque tú no quieres que yo esté junto contigo Adiós te digo mujer de tu lado me despido Me voy porque tú no quieres que yo esté junto contigo Música Con eso es que tú me pagas Verdad mujer el tiempo que te he servido Quedar sufriendo por ti Verdad mi amor es lo que he merecido Con eso es que tú me pagas Verdad mi vida el tiempo que te he servido Quedar sufriendo por ti Verdad mi vida es lo que he merecido Verdad mi vida es lo que he menos Lo que he agarrado én Como si te he servido Mi vida es lo que vale Verdad mi vida es lo que tienes Verdad mi vida es lo que te he frado Tanté customize Chaparralito llanero, rincón de llano florido En ti queda mil lamentos por el amor que he perdido Chaparralito llanero, rincón de llano florido En ti queda mil lamentos por el amor que he perdido La mujer que fue mi amor, que fue mi amor, me ha dejado en el olvido Y no contigo remedio, anda remedio para que vuelva conmigo La mujer que fue mi amor, que fue mi amor, me ha dejado en el olvido Y no contigo remedio, bendito Dios, para que vuelva conmigo La mujer que fue mi amor, que fue mi amor, me ha dejado en el olvido Tiene un grande sufrimiento, mujer ingrata mi corazón por el tuyo Verme como estoy sufriendo, oye mi vida, sé que te llenas de orgullo Tiene un grande sufrimiento, mujer ingrata mi corazón por el tuyo Verme como estoy sufrimiento, oye mi vida, sé que te llenas de orgullo Para mí sería mejor, comprende mujer traidora, irme para el otro mundo Porque sé que hay en la gloria, mi alma quedará tranquila sin este dolor profundo Para mí sería mejor, comprende mujer traidora, irme para el otro mundo Porque sé que hay en la gloria, mi alma quedará tranquila sin este dolor profundo Para mí sería mejor, comprende mujer traidora, irme para el otro mundo Tú no tienes compasión, con mi persona, mujer de corazón duro Tanto que yo te he querido, prenda querida, como no te ama ninguno Tú no tienes compasión, con mi persona, mujer de corazón duro Tanto que yo te he querido, prenda querida, como no te ama ninguno Tú me echaste en olvido, verdad mi prenda querida Después que estaba seguro, un matrimonio feliz Que iba a realizar contigo, para llevarte a mi mundo Tú me echaste en olvido, verdad mi prenda querida Después que estaba seguro, un matrimonio feliz Que iba a realizar contigo, para llevarte a mi mundo Eres joven y hermosa, venda mi prenda querida, tan bella y encantadora Que desde que yo te vi, me gustó tu trato alegre y tu bonita persona Como no tengo tu amor, yo sufro mucho por ti Y mi alma en silencio llora Por eso quiero que sepas lo que mi corazón viente Hoy que de ti me enamoro ¡Gracias por ver el video! Es tanto lo que te quiero, que a cada paso que doy Siempre estás en mi memoria Por eso a mí me atormenta pensar que te marchas lejos Sin saber si tú me adoras Si tú aceptas mi cariño, seré el hombre más feliz Que haya existido hasta ahora Porque así tendré esperanza de que voy a ser tu dueño Y tú serás mi señora Voy cantando estas estropas Con cariño y con empeño Para juntar con mi verso los cinco estados llaneros Comenzando por el Guarico Voy saludando a cogedes Donde se ven serranía y también lindas praderas Inspiración de poétas, los artistas y copleros Que le cantan a la patria Dependiendo su terreno Para que no nos confundan los piollos con los extranjeros Inspiración de poétas, los artistas y los copleros Que le cantan a la patria Dependiendo su terreno Para que no nos confundan los piollos con los extranjeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!